¿Qué es la red ecuatoriana de vinculación con la sociedad? Gracias al desarrollo social, al desarrollo local, cumplimos nuestro deber. La REWIT está impulsando primero que dentro de la universidad haya más jerarquía a la vinculación, más prioridad a la vinculación. El objetivo final es que la educación superior integrada incide en Manaví. Quiere decir que el tamaño de lo que tenemos que hacer es Manaví. Por supuesto, las universidades, la mía por ejemplo, está en la zona sur de Manaví, está impulsando proyectos en los municipios con varios beneficiados, la Ulián en otra parte, o sea, cada una en su zona. Pero yo diría que hoy todavía nuestro impacto, no hemos sacado una cifra matemática detallada, pero no creo que pase de un 10, un 15% de lo que tenemos que hacer.